Paifi Que ni vas a ver que eras mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé de una pared Tus iniciales De mi mente no sales Quírate más a la divina Cuando te crucé por la esquina Y me acuerdo a tu grito Diciendo que yo era tu turrito Quírate más a la divina Cuando te crucé por la esquina Y me acuerdo a tu grito Diciendo que yo era tu turrito En una pared Tu nombre junto al mío Ahora pienso y digo Si ya no hay más motivo Y las canciones que te hago son porque te pienso Si tuviera dimensiones de amor sería inmenso Te amo desde que empezamos, se da el comienzo No es que seas tóxico, soy un poquito intenso Somos un clásico como la cuarenta y quendo Vos sos mi inspiración Son lo más puro que tengo No solo recuerdo los rindones de lo que estoy escribiendo Y te estoy diciendo Ahora vos decime Si esto se corto sigue El que quiera con vos Que seas fútil o botines Que yo no te escribo rimas Yo te escribo lo que mi corazón pide Se fue mami ¿Quién iba a saber que era mi mujer? Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales Que de mi mente no sale Llorate más en la divina Cuando te cruzó por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Llorate más en la divina Cuando te cruzó por la esquina Y me acuerdo tu grito Diciendo que yo era tu turrito Y que ni vas a ver que era mi mujer Pero mami me dejaste tan solo Y te pienso cada día que enrolo Y dibujé en una pared Tus iniciales De mi mente no sales